Nafiri, una antigua y poderosa fuerza de caos y corrupción, fue encerrada en una daga perdida en las arenas de Shurima, hasta hoy. Fue liberada por una aterradora manada de sabuesos de las dunas, poseídos en una cacería sin fin. Con habilidades cáninas y darkin a su disposición, su aullido trae una horda de dientes, garras y cuchillas, y tienen hambre. Les damos la bienvenida a la presentación de Nafiri. Es solitario estar en la cima de la cadena alimenticia. La pasiva de Nafiri, Somos Más, invoca compañeros que imitan sus ataques y asisten a sus habilidades. ¡Ay, buen perrito! Dar el último golpe o atacar a campeones con habilidades reduce el enfriamiento de la aparición de sus compañeros. Al subir de nivel, la tasa de aparición y la capacidad aumentan. Cada compañero ayuda a dar el último golpe cada tanto. Tiene su propia vida y se puede comer tiros de habilidad, pero no tu tarea. Gracias a la corrupción Darkin, Nafiri no solo es la líder de su manada, ¡ella es la manada! A diferencia de otros campeones que comandan a sus secuaces o juegan solos, Nafiri y sus compañeros juegan como uno. Lleva a ese perro dentro, y otro perro, y otro. Y les encanta buscarlo más fetch. ¡Qué chica tan pesada! La Q de Nafiri lanza dagas Darkin que infligen daño y desangran a los enemigos, además de ejecutar súbditos y monstruos pequeños si tienen poca vida. Los compañeros rodean al primer campeón alcanzado y atacan en manada. ¡Sabe a terror! Nafiri tiene un momento para relanzar la habilidad. Si alcanza un enemigo que está sangrando, el resto de ese daño se inflige de una, además del de vida faltante. Si el objetivo es un campeón, Nafiri se cura. Esta habilidad le da ventaja en la mayoría de los carriles. Tiene más alcance que otros asesinos, y claro, todos saben delicioso y arrebanaditos. Cuando Nafiri quiera cazar presas más grandes, la ejecución de súbditos le ayudará a empujar rápido. No oyes ladrar los perros. La movilidad es el rasgo favorito de un asesino. Con presa a la vista, canaliza por un momento y se desplaza hacia un enemigo. Sus compañeros la siguen e infligen daño adicional por cada perrito. Nafiri persigue a su enemigo dentro de un amplio alcance. Si un Esreal o un Aleblán que enemigos intentan escaparse, no se dará por vencida tan fácil. Pero, si el objetivo se va muy lejos, no hay perro que valga. Gracias a esta habilidad, Nafiri puede atacar bajo torre a objetivos frágiles. Pero cuidado, otros campeones pueden bloquear el impacto de su embestida. Además, mientras canaliza, sus compañeros se vuelven inalcanzables, lo que la hace presa de tiros de habilidad. Con la E, Eviscerar, Nafiri se desplaza y daña a los enemigos que atraviese. Al caer, Nafiri explota en un remolino de acero. Sus compañeros se retiran y curan, lo que resulta útil si hay que evitar la perrera. Nafiri puede combinar la E con la W para cubrir más terreno rápidamente y convertir en terreno de caza los carriles desprevenidos. Cuídate de los campeones con control de masas porque se pondrán a jugar al mataperros. Una vez que Nafiri ataca con ambas habilidades, no puede escapar hasta que alguien quede en pedazos. Tras un potente aullido, Nafiri suelta su lado salvaje con el llamado de la manada. Junto a una ráfaga de cuchillas y ataques, invoca compañeros adicionales. Cada uno obtiene aumento de vida y velocidad de movimiento, igual que mi perro cuando es hora de comer. Obtiene daño de ataque, movimiento, visión y un escudo con el primer ataque a un campeón. Con su primer derribo, todos estos efectos se reinician, lo que la vuelve caninamente letal. Entre las mejoras de su definitiva, no subestimes la visión. Es para verte mejor, querida. Te dará ventaja cuando estés preparando la emboscada perfecta. Si revelas a un enemigo, digamos un tirador fideado, usa la W para abalanzarte sobre él con tu horda de sabuesos. Ay, perro si come perro. Nafiri surgió del concepto de asesina principiante. La campeona ideal para aprender a jugar esta clase. Se parece un poco a Pantheon o Zed, que buscan conseguir ventaja en el juego temprano para llegar a una victoria rápida. Para los asesinos, la diferencia entre una gran jugada y un fracaso es saber olfatear cuándo atacar y cuándo no. Dirigir a tus cachorros y jugar con ellos destaca a un buen jugador de Nafiri. ¡Qué testarudo Atrox! ¡Tan decidido a morir! Tenderle una trampa perfecta a la presa es esencial para cualquier asesino maestro. Con Nafiri como guía, cualquier cachorro puede ser el alfa. Con la fuerza de sus feroces receptáculos, Nafiri reina en lo alto de la cadena alimenticia. Ayuda al asabueso de las 100 mordidas a cazar su próxima comida en los enlaces de abajo.